Es una situación que no la provocamos nosotros, Iván es un jugador muy importante para el equipo en estos momentos. A él en principio le está saliendo una oportunidad de ir a otro equipo, él lo está evaluando también y estamos a la espera de lo que se defina. He hablado con el presidente, sí, ya te digo, es un jugador, Iván que tiene 6 meses más de contrato con Nacional y nosotros en ningún momento, yo puse la salida de él, una salida de decir, quiero que se vaya a Iván, eso es una cosa que nos vino a nosotros y nos complica realmente por el jugador que es Iván. Nosotros no contábamos con la salida de él en ningún momento, es una situación que se nos plantea hace poquitos días. Y bueno, también las decisiones a veces hay que respetarlas. A él le está saliendo una oportunidad de un cuadro también muy importante como Nacional y él lo está evaluando, está hablando con el presidente, eso lo están hablando con el presidente y bueno, nosotros estamos esperando hasta que no se cierre esto, si se va o se queda, lo vamos a tener al margen. Si se llega a ir Iván, si llegamos a incorporar a algún jugador, no vamos a traer a un jugador por traernos, sino con unas características claras que estemos convencidos de ello para nuestro modelo de juego. Gracias. 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 Gracias.